¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás vos, querido? Bien, gracias a Dios. Acá todo bien, por suerte. Tranqui. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá nosotros te preparamos un par de preguntitas. Tranqui, igual. Vos tenés mucho para responder de la movida, Jercito, pero no, tranqui, tranqui. Eh, qué lindo verlos, Dieguín. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están, chicos? Tranqui. Bien, bien, bien. Bien, gracias, Yoto. Todo tranqui, todo tranqui. Ahí, pasándola. Con amigos, en familia también, con mis hijos. Y nada, esperando buena noticia. Vos sabés, para nosotros es bastante complicado. Estamos en el horno, pero bueno, hay que darle nada más. Bien, hablar. ¿Cómo anda el maestro? Bien, bien, bien. Oscarcito es un admirador de papá. Tengo toda la vida, papá. Tengo para cantarte lo que quieras, de mala gata. Vos me tenés que ir tirando los tonos, no me voy a arrancar. Qué grande, qué grande. Oscarcito. De verdad, siempre... ¿Lo fuiste a ver a papá con mala gata, Oscar? A ver a un boliche llamado Distinción de acá, de la tablada. Nos fuimos escapándonos de mi viejo, ¿viste? Con mi mamá, mi hermano mayor. Mi hermano mayor, que es menor que yo, va a morir por un año. Y bueno, llegó a mala gata como a las 7 de la mañana. Encima nosotros teníamos, nada, para la entrada nomás, ¿viste? Y bueno, y el que consumía, te daban la silla y la mesa, digamos. Y el que no, allá, ¿viste? Cada rato nos venían a levantar. Y nosotros como no se sentaban ahí, nos sentábamos cada rato. Imagínate mi vieja, nos salía a la noche hace un montón de años. Yo era chiquitín, ¿entendés? Claro. Y bueno, y mala gata cayó como a las 6, 7 de la mañana. Increíble, increíble porque sonaba en un disco. Antonio era increíble. No sé, vendría como con 15 shows y cantaba como que si fuese el primero. Increíble. Increíble. Sí, sí, papá. Eso tocaban y cantaban de verdad, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que siempre digo yo, ¿viste? Que, qué sé yo, que era otra época y papá hacía muchísimo. Y yo vi la garganta como la tenía, limpita. Cantaba allá arriba. Todo el tiempo y no la corta, no la corta, no la afloja el vigilante. ¿Quién más shows? ¿Quién más anécdotas? ¿Quién más ruta? ¿Quién más todo que esos tipos? Tú viejo, Adrián, o sea, el mismo Ricky, que bueno, no laburó. Sí, creo que habrá laburado también Ricky al final de los 80 y pico, cerca del 90. Habrá laburado fuertísimo. Sí, sí, yo calculo que sí. Pero bueno, lo que pasa es que lo de Malagata, creo que después, como fue lo de Sombra, después mucho más adelante, pero lo de Malagata fue algo como increíble. No, no, sí, sí, sí. No, 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 sí. Fueron algunos muy puntuales. Malagata con Antonio, fenómeno. Fenómeno indiscutido, lejísimo. Después, creo que después de muchísimos años, un Sombra con Agostini. Claro. Después, y pasaron muchos años, che, después, bueno, el fenómeno Comanche, ya de la moda los que no tocaban, los que no cantaban. Claro, claro. Pero bueno, también fue otro fenómeno. La base también, después. También, che. ¿Quién? Sí. La base. La base. La base, sí. Sí, sí, también fueron. Pero bueno, che, Oscar, vos porque sos fanático de lo norteño, ¿no? A vos te gustaba la música así. De hecho, yo en realidad, Diego, yo en realidad soy batero, ¿entendés? Y me crié, entendí, casualmente mirándolo a Pascual, cuando Malagata se hace Malagata y, bueno, se va media banda por cada lado, yo un domingo, el quincho bailable, se llama acá en Ciudad Evita, tocaba Perico Pérez, estaba Sombras, ya con la nueva formación. En el medio, antes de que esté Ávila, cantó un muchacho que le decían el santiagueño. Y yo con él los vi, obviamente. Sí, el santiagueño, el papá de Argañarás, de Liguito Argañarás. Mira, casualmente cantaba, las porteñas con su caminar, mi sendero. Claro, bueno, que en paz descanse, el santiagueño falleció el año pasado, el papá de Liguito Argañarás, Fastero de Agostini. Mirá vos, bueno, no lo sabía. Y con él los vi yo, y yo, pendejo, 11 años, tocaba los timbales yo, ¿no? A los 10, a los 10 me regalaron los primeros timbales. De 8 a 10 tocaba lata dulce de batata. Entonces yo, mirando sombras, decía, de Pascual, bueno, nada, me llevé otro ensayo a casa. Si antes tocaba, no sé, el vaso y el plato y lo que había ahí como timbal, ya tenía algo al pie, ¿me entendés? Porque nunca había visto un bateró. Entonces, chac, 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 chac. Y bueno, ya aprendí a tocar la batería. Y a los 11 fui a tocar como un grupo norteño, la bata, y bueno, ¿qué hacíamos? Sombra, Malagata. Claro, en esa época era todo eso. Todo norteño, todo norteño. Qué linda época. Yo lo había visto hablando una vez en un vivo con Tapari, donde él cuenta cómo fue cuando arrancó, que arrancaba justamente con las latas de dulce de batata. Decía, me gustaría que cuente un poco de eso, cómo fue, tus comienzos ahí. Sí, claro, con mucho gusto. Yo fui a pedir una taza, no me acuerdo si de azúcar o hierba, a la casa de mi abuela, una cuadra y media de casa, que era para el mate cocido de la tarde, la merienda. Y bueno, y justo en la esquina, así a la vueltita, estaba ensayando un grupo, que bueno, era un juego, porque eran todos chicos, de 6, 7, 8 años. Casualmente, Sergio Pérez, que es el hijo del acordeonista del cuarteto, de Ángel Pérez. Mirá, se ve que ya lo llevaba. Entonces, justo se estaba peleando con otro vecinito, justo quedó en la casa de él al lado y estaba peleando, Aldo. Aldo de su casa al tejido y él de la otra. Y se gritaban cosas. 6, 7, 8 años. Y el enano Sergio lo estaba echando de grupo. Ah, mirá. Marr, 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 y el otro metete la lata en el culo. ¿Tengo por la lata? Y yo chusmeando la bebida con la taza de hierba, mirando, porque era mágico para mí. Y era todo improvisado. Los timbales eran latas dulce de batata, conservo, puré de tomate en el cencerro, la tapa de la lata dulce de batata en el plato, ¿entendés? Estaban clavadas a la madera. Obviamente, los escenarios donde tocábamos los vecinos después, tenían que ser de tierra para hacer barro en los otros para clavar. Entonces, Sergio me pregunta, a mí me dicen parulo de chiquito en el barrio, ¿viste? Y me dicen, ¿sabés esta base? ¡Papá! No está, pero los lápices en la escuela, el tenedor y cuchara en casa, ¿sabés cómo la sacaba? Entonces, me dicen, ¿crees que ya te tocás? ¡Eh, bolazo! Así que ahí empezó el chiquito como un juego, un juego, ¿viste? Tocábamos la... Los vecinos nos daban bolsa de caramelo, y bueno, íbamos a tocar a los patios de los vecinos. Mirá, bueno, la lata dulce de batata sirvió para... Dice, cuento que yo pasé al regolante, mirá, Oscarcito, hacía una bata entera, una bata entera. ¡Qué bueno! ¡Qué, Oscar! Y bueno, ¿y cómo saltás ya después a cuál fue la primera banda? Yo me acuerdo de cuando vos estabas en... Que era tuya la banda, creo, Sonora Poker, ¿no? No sé si ese fue el primero. No, mirá, en realidad yo... Bueno, como te digo, como un juego arrancó a las 8, a los 10, con mucho esfuerzo, mis viejos me arreglaron los primeros timbales, y empecé a tocar en varios grupos, viste, sonales, así del barrio, grupos barriales, donde bueno, ya conocía, empezaba a escuchar y entender las diferencias de la cumbia norteña, cumbia santafricina, porque bueno, ya hacíamos cover de todo, ya me tocaba hacer tema de los leales, tema de... Entonces empezabas a, de alguna manera, aprender los estilos, uno se va enriqueciendo y va aprendiendo todo, ¿no? Y toqué en muchísimos grupos de barrio. A los 11 aprendí a tocar la bata, como te conté, y me vine a buscar un chico, Sergio del Gordito Ser, que fue el cantante de la Sonora de la Mata, que bueno, es un amigazo y que estuvo hasta hace poco conmigo en los coros, que llamaba Dulce Amor, por sombras, casualmente. Mirá. Y hacíamos cover, ¿no? Obviamente. A los 12 estuve un tiempito fugaz así con Mónica Cruz, y hoy estoy rendiendo... Sí, sí. Yo grabé un disco después, más adelante, para Mónica, mirá. Ya vos, y bueno, y yo este... Toqué un tiempito, y bueno, por el cole y todo, no podía viajar, ni mucho menos, así que me tuve que dejar el grupo. A los 13, 14, en un grupo que se llama Dimensión, nos trae una propuesta de acompañar de banda a una voz femenina, Karina hace un estilo Gilda. Y bueno, nos embarcamos, probaron varias cantantes, no encontraron quizás la que buscaban, no sabemos, porque básicamente éramos músicos, y estábamos aptos para copiar cualquier cosa, ¿viste? Cuando se trata de triunfar, uno escucha y... Sí. Y bueno, y se dedica a eso. Cambian de padecer y elige... Viene Carlos Cabrera, que había sido representante de Green, de Malagata, casualmente con Chacho. Sí, sí. Y nos proponió hacer un estilo Green, y más nos encantaba, ¿viste? Porque era más bata, más otro mambo. Claro. Y ahí salen los boys, y bueno, ahí tuve la suerte de... Y bueno, y aprender un poco de esto, ¿no? Qué grande, mirá vos, los boys. Sí, el otro día poníamos los boys, yo no me acordaba que estabas ahí, Oscar City, tenés razón, ahora mirá, se me vino a traer, me había olvidado de él. Me acordaba de que los boys eran a contra de Green, y que... Pero mirá vos, mirá vos. En realidad no. Bueno, y después entonces viene Sonora Poker, después de eso viene... Claro, claro, claro. En realidad, nosotros éramos fanáticos de la música, ¿me entendés? Y al ser grupo cover, tocábamos de todo, tocábamos de Malagata, Ternura, Green, Iberia, mirá de Bolivia. Iberia, sí. O sea, ¿viste? Este... Don Pepe, todos esos temas que... Estamos ahí, a la orden, ¿viste? También tocábamos Guay, Los Cuecas, Tinkus, digamos, estábamos a la orden para laburar. Y bueno, imagínate cuando se nos da la onda, y siendo tan fanáticos de Green, nos empezamos a introducir más en el estilo, tratamos de ser... hacerlo bien, con respeto. Sí, sí, sí. Que nos íbamos a imaginar que cumplir nuestros sueños, hacer un estilo del otro, digamos, meter el dedo en el culo, no sabíamos. Sí, sí. Sí, había una pelea ahí, pero bueno, bueno, pero... Éramos fanáticos admiradores, ¿viste? Claro, claro. Pasa que anduvieron muy bien en una época, aparte eran facheritos, o sea, todo pelo largo, me acuerdo que sí, sí, era... No, yo, ¿no? Pero bueno. Qué grande, Oscar. Bueno, todos saben que Oscarcito es uno de los productores más exitosos que hay en la movida. La verdad. Sí, Oscarcito. Sí, muy bueno. Pero, pero, te costó llegar a pegar como cantante, ¿no, Oscar? En realidad, bien, como te dije antes, yo soy batero, me encanta la bata, un batero, falto de estado, no toco hace mil, si tengo que grabar, me tengo que poner a ensayar, o sea, no, estoy súper mal, pero, pero bueno, fue mi fuerte siempre, la percu también me encanta. Cuando sale lo de Sonora Poker nos vamos con tres compañeros de los boys, con Aníbal, Dani y yo, pero básicamente fue por hacer un grupo entre amigos, porque nos cruzábamos con los Ávila, con un compañero, nos cruzábamos con, a ver, en ese momento el Flaco Walter estaba con Renzo, Montalbano, Nelson, no me acuerdo lo que llamaba, que era un cantante también de Magenta, que hacía un estilo a Antonio, casualmente, Antonio Río, el Flaco Walter, bueno, nos llamamos todos los pibes con los que nos criamos, y no tuvimos nunca la suerte, pero sí, algunos en distintos grupos, entonces nos cruzábamos en algún lugar, y era algo pendiente que teníamos, entonces nos vamos a ensayar a póker, se da de que cante yo, porque cuando armamos los temas para los boys con Dani, que es un súper talentoso, Dani, tecladista, reglador y todo, de hecho era el director de los maquetas, bueno, las maquetas y todo lo que hacíamos se iban con mis voces, ¿me entendés? Entonces, éramos la experiencia de las grabaciones y de los ensayos, entonces como que ellos creían que yo podía ser, y bueno, y de ahí me largo de cara dura a cantar con Sonora Póker, grabamos dos discos, uno que medianamente pegamos un cuartito de vuelta, fue importante para nosotros y en el segundo falleció nuestro representante Juan Carlos Casa, te paso, te paso, mirá, bien, entonces, bueno, se acabó lo que se daba, otra vez a laburar, otra vez a dar clases de percusión, hacer alguna que otra changuita, de batero, de corista, de lo que sea, y tocaba la batería con red, en ese momento toqué unos dos meses con red quizás, este, y bueno, yendo al sindicato de músicos, a SADEM, a cobrar los derechos de imagen, cobraba de Canal 9 en Pasión Popular en ese tiempo, sí, me cruzo con, bueno, con toda la camada esta de los colegas, ya los músicos de Almendrado que estaban con Agostín y Aníbal Cepeda, Carlitos, todos ellos, y bueno, encontrarme con toda la movida, no, fue hermoso, y bueno, y ahí me hacen las propuestas de Yerba Brava, que se ha hecho fueron casualmente a cobrar los derechos, me comentan que el monito se había ido hacía ocho meses que estaba en su proyecto y que ellos escuchaban por cabalas siempre sonora póker y que querían que sea yo el cantante, y bueno, mirá las cosas, ¿no? Lo dudé porque llego a casa y como era en ese momento el público revillero y como era una cuestión de que se incitaba mucho, yuta compadre, y todo eso medio como yo, a ver, los músicos de la vieja escuela y los que nos criamos escuchando y nos exigíamos para tocar, era como que era bajar diez escalones, ¿me entendés? Tal cual. Entonces, luego acá se le digo más, ¿sabés que me ofrecieron de Yerba Brava? Así, 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 le digo, y estoy afuera de la movida, estando adentro yo ya entendía y creía que me merecía una revancha. Entonces mi vieja me dice, hijo, pero cantás tan lindo, no, que no vayas a ese grupo, que a veces te meten en cana. Nada, lo dudé, pero me animé, me animé y tuve la suerte, los pibes fueron buena onda, me dieron lugar para también estar dentro del disco, de escribir, de arreglar, de grabar la percusión, se cambió el estilo. Es que eso te iba a decir, justo te iba a decir eso, que cuando entraste vos, igual Yerba hizo como un cambio. Todo el apércute, eso ya me tocó grabar a mí, ya hay una forma distinta y supieron entender de que si podíamos hacer canciones que tuvieran doble sentido, de buena onda, picarescas, y de no incitar al Yuta compadre, y papá, para incitar, vamos a bailar, vamos a bailar, que estaba bueno incitar a la buena onda también. Y bueno, nada, mirá, gracias a Dios y la verdad que bueno, ahí ya me dediqué a la producción, a escribir y todo y gané mucha confianza estando en Yerba, se me abrieron muchas puertas, y bueno, ahí se vio lo de Mangines, La Base, Guacho y así, y todo lo que fuimos. Y ahí ya te empezaste, pero vos te fuiste de Yerba solo, o sea, dijiste, bueno, llegó el momento de hacer mi camino. En realidad, no tenía pensado salir con la repa, era parar un poco para dedicarme a terminar el segundo disco La Base, el primero de Guacho, porque Guacho estaba en el mercado laburando con cuatro temas y no tenía show de Guacho, era un show de canciones de Guacho, La Base, de Mangines, y era básicamente por eso, la necesidad de parar para terminar de eso, y bueno, y se ve que por miedo los representantes de Yerba y dueños, de Yerba Brava, se ve que por miedo a que tuviera alguna propuesta o algo, me llama, me dice, flaco, mirá que una semana tenés un show el jueves, un show el viernes, un show el sol, y dije, boludo, no tengo grupo, no tengo tema, no tengo nada, ellos por miedo a que yo tuviera alguna oportunidad de algo, me sacaron show rápido y me vi obligado a armar la repa, pero no era plan A, ¿no? Mirá vos, mirá vos, ¿viste? No, lo que pasa es que, claro, con lo de productor, igual creo que fue también sorpresa, ¿no? O sea, si bien vos producías, ¿no pensaste que iba? Un año de muchísima suerte, de muchísima suerte, Yerba, una palanca tremenda, porque Yerba, el tema Vamos a Bailar, casualmente le gusta a una de las hijas de Marcelo Tinelli, le encanta la canción, la escuchaban tanto que Marcelo ya nos llevaba a todos lados, nos llevaba a su pueblo a cerrar los festivales, a las fiestas del sur, a las fiestas de no sé qué cosa, estábamos en el programa, eso nos llevó a las fiestas de la revista Gente, Casamiento de Pampita, Casamiento de la zona de Pancho Dote, empezamos a conocer un montón de lugares que, bueno, entonces es como que ganamos un poco de confianza, y como las canciones que hacíamos, iban y se pegaban, se pegaban, me sentí, me sentí confiado, y muchísima suerte, en esos dos o tres años, todos los grupos que hacíamos y las canciones que hacíamos, todas pegaban fuerte, entonces fue una ventaja, fue tener mucha suerte en el lugar justo, en el momento justo, y que avanzaba justo en el gusto de la gente, fue suerte, mucha suerte, sí. Qué grande, qué grande, bueno, era el momento, al margen de igual desde que siempre fue, yo creo que, yo siempre lo dije, fuiste como un adelantado, porque, Oscar, lo de la base era una cumbia remix, ya hecha remix, que nadie lo hacía, todos sacábamos algo y lo remixaban. me ocurre porque, estando en Jujuy, conservadora, a un DJ le pregunto, ¿qué tal el reloj Cucú? ¿Cómo suena? Porque el público de la TEN quería, y digo, a ver si, se hago cantando el reloj Cucú y me tiran con gente, ¿me entendés? Entonces, digo al DJ, ¿qué tal si el reloj Cucú flaco lo pidieron todas las semanas, el que más suena, cantalo, que se viene abajo, te va a encantar, cantalo, confía en mí. Y yo dudaba, y dudaba, y dudaba, y digo, a ver, ponelo. Y me dice, no, no tuve tiempo de remixarlo, si yo lo pongo crudo, y se me pincha. Entonces, ¿cómo hago para asegurarme la difusión y que el DJ lo ponga? Porque el DJ había tenido una changa entre semana y no tuvo tiempo de remixarlo. Entonces, a vos digo, entonces, cuando vuelvo a Buenos Aires, que ya estaba la idea de hacer un grupo, que no me imaginaba que iba a ser la base, me junto con el DJ Andy, que era el que remixaba los discos de Leader Music para los fin de año, y todos ellos, y le pregunto, ¿cómo se hace un bombo? ¿Viste? Entonces él me dice, mirá, hay un cha, que es un sonido como tirando la palma, un agudito, cha, él lo llamaba cha, y le pongo un bombo grave, chú, chú. Mirá vos, le digo, ¿cómo puedo hacer para armar uno y yo grabarlo desde adentro? Para que no, se me, para mantener matices y cosas, y no que esté un bombo arriba de eso, como los graphics, realmente era feo, para un músico era feo, no había detalle, pom, pom, piña y a la bolsa. Entonces, bueno, él me explica cómo hacerlo y pobre, él se ponía a pegar el bombo, bombo por bombo, porque éramos tan ignorantes que podíamos, no sabíamos, vamos a hacer midi, mezclarlo, localizarlo a nuestro criterio y colgarlo como un metrónomo, no sabíamos. Entonces yo grababa a pulso, ¿entendés? Con el metrónomo y él pobre después pegando bombo por bombo. Mirá vos, qué laburo, boludo. ¿Qué labajo hace esto, no? Y ahí este, bueno, y ahí por eso nace la base y la famosa cumbia base, pero fue básicamente para ahorrarle el laburo a un DJ, ¿no? Mirá vos, fue el creador de la cumbia base. De la cumbia base, porque... Sí, porque después de la cumbia villera fue tomando muchas cosas de la cumbia base con los bombos, ya todos prácticamente eran... Sí, sí, fue un antes y un después para las nuevas generaciones, sí, sí, sí. Lo mismo, yo para mí la cadencia está en el bajo, ¿viste? Siempre lo sentí así, siempre. Y bueno, y había un tema más gratis que arrancaba con la viola. Ajá, más de un cheta se quiere matar. De verdad. Y había un tema de Jimmy que arrancaba con la guacharaca. Y para mí como el chete siempre está en el bajo, dije nada, quiero un latigazo y que arranque la cumbia, un bajo. Y bueno, ahí nace la idea de Sergio y le mando ¡Qué increíble escucharlo! Caraca, güiro, un güiro medioso, una guacharaca, una cabaza de octapá que le bajé el pitch y la puse allá abajo. La otra en el medio el güiro aguita el hi-ha, una guacharaca, güiro de una chapa de lata así hecha a mano que la habían traído los pibes que después se fueron a la original y le puse todo. Y una cabaza tocaba entonces cuando arrancaba la base el DJ la idea de DJ también proviene por el pitch. ¿Qué sé yo? Entonces era el flaco y se animara a tirarlo de una y era la mejor difusión. Porque a ver, si bien los programas de televisión medían mucho como medían 5, 6 puntos, Mattioli, esos tipos que medían mucho y te dejaban un rating copado en la televisión, nada, no había mejor difusión que era del baile. Y Metrópolis, Radio Estudio, todo eso habría desde jueves a domingo y todos los días llenos. Imaginate que te la ponía a un DJ por baile, eran 10.000 personas por fin de semana que lo escuchaban al toque. Claro, claro, mirá vos, mirá, pero por eso te digo, mirá que qué adelantado y cómo estabas pensando a futuro, Oscar, o sea, sin darte cuenta que ya en esa época a futuro, vos querías, muchos nos resistíamos a ese bombo al sacar el tumbado, porque con el bombo base no lo podías hacer el tumbado, muchos nos resistíamos y decíamos que este y que el otro y renegamos un montón, pero bueno, después terminó siendo algo que ahora si no tenés un bombo, mi viejo, las discusiones que tuve con papá porque yo le decía, papá, pero en tu cumbia el bombo base, boludo, vos tenés un tumbadito, vos tenés más velocidad, le digo, queda medio sucio, pero yo quiero sonar como suena lo de ahora. Todo el grupo del carcino. El hambre en la costilla. Qué buena historia, qué buena historia. Che, Oscar, y otra pregunta, yo me acuerdo de Guacho que vos llevaste mucho lo que es la batucada, eso lo observiste de los boy, de Green, de todo eso, ¿no? Claro, claro, Green hacía un par de batuques, nosotros le mandamos Murga, más de La Matanza, y llevamos Murga en vivo, como era más barrio, entonces llevamos Bombo, con platos, redo, zurdo, y grabamos Murga, ¿a dónde están? Y era fiesta, y la gente le encantaba el quilombo del barrio, ¿entendés? Mirá vos, sí, grabamos en la base y a Guacho le mandamos Murga y para que tengan eso también, que tengan un poco de barrio. Mirá vos, qué lindo, qué buena historia, ¿no? Sí, yo ya te digo, me acuerdo lo de la base fue tremendo porque era ese bombo que te arruinaba y bueno, tuvimos que acoplarnos. ¿Y con cuál, o sea, con qué banda más te identificabas, ¿con la base o con Yerba Brava? y con Yerba porque la base básicamente fue un Yerba Brava novedoso porque Néstor, por ejemplo, tocaba el Guido en red, yo pasé como baterista con red y Néstor era el rubio y Alejandro Belser de Yerba Brava era el rubio, ¿entendés? Era el locutor, el cartucho que era asistente de castigo en ese momento que después fueron los boys y manchines, era toncito, todo tatuado, dije, vos tenés que hacer un carcito el barrio, entonces fueron distintas posiciones pero la mirada era hacer un Yerba Brava porque Néstor tampoco por ahí tenía eso de barrio, Néstor de nada. Eso te iba a preguntar justo. No tenía esa chispa, digamos. Entonces, cartucho sería el Oscarcito y Néstor sería Alejandro Belser de Yerba Brava. Pero ahí va. De distintas funciones, digamos, ¿no? Que Oscar, pero por eso, pero bueno, volviéndolo a cómo llega Néstor a la base porque era un pibe que por ahí mucho no quería cantar, era medio tímido por lo que se veía. Sí, bueno, Néstor en realidad tocaba el güiro y cantaba, le hacía los coros a Javito y yo lo conocía y yo toqué la batería unos dos meses y de ahí, bueno, de ahí cuando empecé a grabar el grupo se me vino él porque era Rubiecito por Alejandro Belser y porque bueno, era final y eso, básicamente. Mirá vos, mirá vos, qué lindo, che, qué buena, qué buena es historia, ¿no? Mal. Y bueno, después igual pasaron cosas ahí, no sé si como de esto, de todo lo bueno, tuviste alguna malas experiencias después también dentro de eso, ¿no? Contratos, por ahí. Aprendí algo durante todos estos años, uno no puede pretender que la gente piense como uno o sea como uno, yo por ahí soy muy de animarme a muchas cosas, me pego los golpes muy solo y después, bueno, invito a que se sumen, ¿viste? Entonces, prefiero correr los riesgos, pero bueno, cuando hay algo que se arma y cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar y más cuando uno no entiende de esto y cae en manos de gente que por ahí sabe manejarse y sabe cómo hacerlo y todo y uno termina siendo un boludo porque yo la verdad que fui muy pelotudo, yo de haber entendido de negocio la base no hubiese pasado nunca lo que pasó, a ver, de que los pibes hoy no tengan sus casas, sus vehículos, no hubiese pasado nunca, pero bueno, yo también fui víctima, entonces no podía prometer lo que yo no iba a poder cumplir, ¿me entendés? Porque no estaba en mis manos. Entonces, yo cuando el representante que viajaba a Miami de vacaciones, que se compraba casa en Miami y yo pidiéndole un adelanto al representante para regalar una bicicleta a mi hijo cuando era el dueño de todo, decía, ¿cómo puede ser? O sea, ¿viste? ¿Qué sé yo? A nosotros nos blanqueaban dos pesos, éramos tres, porque era Sergio Sanabria quien fue el encargado de aprender a manejar la computadora, que me grababa las violas y los bajos, bueno, yo era el creador de todo y Andy, que era pobre, que los ojos así de rojos de tanto pegar el bombo por bombo, que me traía música también para yo meterme un poco en onda para brindar cosas distintas, ¿no? Entonces éramos tres y cuando venía el deilose de todo y éramos los que no teníamos nada en definitiva, no podía ofrecer lo que no tenía, ¿entendés? Y bueno, y atrás de todo eso, el quilombo, porque de repente, ¿qué sé yo? sabía que podía tenerlos mejor, pero no manejaba el negocio, entonces no podía descubrir cómo hacer y bueno, ¿qué sé yo? Por ejemplo, hablando del negocio, ¿no? Hablando del negocio, la base, la base, ponerle, yo tenía, éramos tres socios y del 100% se llevaba el 30% al representante, el 10% era Antonio y yo en 40%, un noveno que me sacó Rey que era más de un 10%, yo un noveno dije, dale, qué sé yo, debe ser, no sé, 70 pesos más, que se lleve 140 en lugar de 70, ¿me entendés? Para Alan. Mirá vos. Y me hacían, que yo los hiciera figurar en todos mis temas, vos fijate en los temas, en el primer disco de la base figura Rey como autor, Alan como autor, o sea, viste cuando ve que no entiende nada. Sí, sí, he pasado por algunas nubes de esas, sí, sí. Bueno, entonces, imaginate que había un 52% que se llevaban y a mí me quedaba un 48%, éramos tres socios y teníamos que apagar músico, transporte, sonido, el globo ese que estaba dentro de pasión, así, este, nada, no había chance, no había chance y cuando lo explicamos los pibes realmente no veíamos un mango, no nos creían, porque claro, hacían un montón de cosas y nosotros, ¿cómo mierda? Y bueno, y eso llevó a que por ahí se vaya pudriendo un poco y bueno, y que después terminen hablando mal de nosotros, pero la verdad fue que nosotros ignorábamos mucho y no entendíamos cómo era el negocio hasta que después entendimos, pero bueno, ya fue tarde, por eso no los pudimos ver tampoco crecer, ¿no? De hecho, nosotros tampoco. Suele pasar, yo cuento lo del estilo a veces que bien me pasó algo parecido porque tampoco es que quizás te cagaron, sino que uno por no saber hace esos arreglos medios idiotas, ¿no? A vos te dicen, che Oscar, ¿qué te parece ese Alan que está encargado de las agendas? ¿Por qué no le damos un noveno más? ¿Y vos qué pensás, este Diego, un noveno? ¿Te suena chiquito? Claro, claro, más, más ya te digo cuando uno no entendía. Eso es porque se abusaban, a ver, nosotros siempre fuimos músicos, somos bohemios y del número, ¿entendés? Yo, Feliz, yo elaboraban mucho, metían 30 yo por semana, yo era feliz y yo decía, si le saco el grupo de los representantes, ¿qué hago? Porque lo dejo sin aburro a los pibes. Yo no sabía que si era tan exitoso te iban a llamar y la U ibas a tener igual, ¿entendés? Pero yo no quería correr ese riesgo, me dejaba miedo, boludo, entonces me dejaba que sigan creciendo todos y que me dejaba más que mirar y disfrutar que ellos eran felices y que iba bien a todo el mundo. Entonces, imagínate, 10 dividido 10 es uno para cada uno. Ahora, 10 dividido 9 es uno y un poco más para cada uno es más de un 10% y yo no sabía. Entonces, yo le decía que sí a todos, era Antonia, Rey, Ala, sí, cuando me quise dar cuenta era el dueño de la casa, era, me llenaba la boca nomás que era, que era el dueño. Grande, blanco. Es verdad, pero así, cuando uno no sabe. Sí, sí, bueno, pasan esas cosas. Bueno, ¿quién no la pasó, Oscar? Papá creo que pasó por lo mismo, siendo el que más hacía en alguna época también, qué sé yo, ¿viste? Todos fuimos, pero lástima, ¿no? Que uno tenga que darse cuenta por ahí después es que le explotan las cosas en la mano y no puede. Y otra persona después también tenés alejamiento de gente que por ahí querías, amigos, bueno, no sé cómo será con la gente de la base, pero los pibes creo que... Sí, sí, yo perdí muchas amistades, muchas amistades, muchas amistades. Y muy triste porque uno trata... Uno es transparente, Diego, y esto por los ojos de mis hijos, nunca sentí la necesidad de tocarle nada a nadie, nunca le falté respeto a nadie, siempre traté de ser, de mostrar todo y creo que también es un error porque cuando uno muestra todo es como que se equivoca, ¿viste? Se derra. Y parece mentira porque parece que mostrar es... es... es querer ocultar algo y la verdad que no, ¿viste? Entonces como que dice, sí, este no muestra esto, pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? Ah, este... este... Bueno, pero se sigue aprendiendo los errores y lo triste de todo esto es que todo termina mal, ¿viste? Eso es lo triste porque ahí se va de acá, loco, eh, la verdad que gracias a vos mi carrera, gracias a vos, mi esto, mi aquello, me aconsejaste así, me ayudaste a hacerme, no, yo siempre fui un sorete y ellos... Claro. Hoy, hoy por hoy, ¿cómo estás? ¿Con Néstor? ¿Con Celantoni? ¿Se pudieron arreglar las cosas? A ver, con Celantoni no tengo problema porque lo que hicimos lo hicimos de común acuerdo, el 10% fue un negocio, yo no tenía para pagar el canal porque yo también en Yerba Abraba, digamos, era empleado y no me iba a alcanzar, entonces, este, desde que salió, él apostó y yo me encargué de hacer el producto y lo hicimos en conjunto, lo mismo con el guacho, eso nada que decir, de que después, bueno, supe entender que es un negocio y cuando ya no sirve el número, no sirve el número y cuando te tiene que dar una pata en la espalda te la dan y bueno, es así, es un negocio, no hay cuestión humana, entonces, bueno, hay que aprender de eso también, aunque no esté acostumbrado, lo tiene que aprender. Después, Néstor me llamó hace poco, después de muchos años, disculpándose, porque bueno, yo básicamente, hace mucho tiempo cuando él se fue a Estados Unidos como la base, se fue a España como la base, se fue a otro lado como la base, le dije, Néstor, los chicos necesitan más que vos, la seguimos remando, vos estás laburando bien, ¿por qué no dejás que vaya a la base? Si es la base, vos no estás hace 15 años en la base, no sea malo, porque iba como la base, inclusive, y encima iba a hacer todos mis temas, no es que iba como su carrera de solista, entonces, y le digo, me parece que es una cuestión de lógica, me dice, no, pero eso no lo manejo yo, y entonces, ¿para qué me llamás? Para decirme que vas a ir, que sos un títere, me parece que no deberías haberme llamado, no, bueno, quería que sepa que yo no tengo nada que ver, ¿cómo no tiene nada que ver? No sea malo, pero bueno, listo, la dejé pasar, después le dije, Néstor, mirá, te está yendo bien en la carrera, gracias a Dios, entonces le digo, ¿por qué no te fijás? vos haces todas mis canciones, te conozco las planillas, entonces, Sergio Sanabria, Andy y yo, recibimos lo que nos corresponde de las canciones, que las hice todas yo, pero las compartí con ellos, si a vos te genera trabajo, o sea, a ver, pensá que yo también tengo hijos, si tus hijos viven, y vos podés crecer con mis canciones, y la gente te contrata, y te va bárbaro, bueno, pensá que también, por lo menos, por código, respeto, y en agradecimiento, tenés que poner lo que corresponde, para que mis hijos, lleguen lo que les corresponde, ¿me entendés? porque yo, no es que te voy a cortar el laburo, para nada, a mí, tenía el poder de hacerlo, pero nunca, porque él tiene hijos, como yo tengo hijos, no podemos hacer eso, no corresponde, es una cuestión de código, ¿no? que uno va aprendiendo, entonces, este, me dijo que sí, y bueno, de eso pasaron 16 años, y nunca me planeó los temas, ¿viste? y me llamó hace poquito, diciéndome que iba a empezar a hacer las cosas bien, la verdad que no le creo, porque pasaron muchos años, y lo pude haber hecho hace 16 años, pero bueno, qué sé yo. Sí, claro, bueno, bueno, yo el otro día estuve hablando igual con él, y creo que lo noté, muy cambiado, un Néstor muy cambiado, ojalá si sea, para vos también, y para todos, creo que es un tipo que ha cambiado un montón, hablé con él, el otro día tuvimos así, una entrevista que se dio por darse, y no, lo noté muy cambiado, a lo que venía haciendo en otra época, así lo dije, acá al aire mismo, así que bueno, ojalá Oscar, ojalá porque, qué sé yo, creo que son dos tremendos músicos, y gente que mueve mucha masa de personas, y que estaría bueno también, ¿no? Una unión de, imagínate lo que sería una unión de Néstor con Oscar, después de tantos años, sería algo genial también, qué sé yo, ojalá se pueda dar, no sé, uno como, yo como espectador del otro lado, también, a veces quiero esas cosas, ¿sabés cuántas veces soñé con mi viejo, con Reinaldo atrás? Pero bueno, ¿viste? Pasan esas cosas de que, porque papá dijo, pero hay uno que toca, pero la cosa es verlo a Reinaldo ahí, ¿viste? Entonces, esas cosas ojalá que sucedan, ojalá que sucedan más ahora que, que están pasando todas estas cosas, ¿viste? El problema personal con él no fue por negocio, porque si yo hubiese sido negocio para mí, no lo hubiese echado de la base, ¿me entendés? Es cortita, si hubiese sido negocio, este, nada, y por cómo le vale el negocio, estaría figurando en sus canciones, estaría agarrando un porcentaje, no, yo básicamente lo saqué porque, porque él, este, no aceptó ir al hospital Muñez, te voy a hacer más claro, él, yo tengo dos hermanitos con VIH, positivo, que son adoptados, entonces, este, nada, yo creo que estoy muy bien con él, hice muchas cosas que tenía, que correspondían, este, porque bueno, porque yo ya había entendido de esto, del altibajo, de que nos había ido muy bien, después muy mal, entonces le explicaba y le enseñaba cosas que yo me había pasado como, como experiencia, entonces cuando le digo, mirá Néstor, este, así, así, están internados mis hermanitos, la idea es que te conozcan, los chicos se mueren por, por, por conocerte, era una figura muy, muy, muy fuerte la base y la cara de Néstor, ¿me entendés? Entonces, este, bueno, se copaban algunos colegas, ¿viste? Los pibes de Guacho iban, los pibes de Magine iban, los pibes de Yerba iban, el traidor, los pibes de Chorro siempre estaban, buena gente, entonces, era un momento, Dieguito, porque a ver, esos chicos, eh, cuando íbamos nosotros, ponérles me los daban un rato, y ese rato con un lado, le empachábamos de alfajores, de chocolate, de todo lo que no podían hacer, porque tienen una dieta, ¿no? Sí. Entonces, este, nada, por ahí, en un momento estás, este, con ellos jugando, y por ahí salen corriendo todos los médicos, y por allá vienen todos llorando, y ahora sabés qué pasó, y una criatura que estuvo con vos hace, hace minutos, resulta que se fue, y se descompensó, y falleció, y sabés lo que era, una alegría, una sonrisa, una criatura, dos minutos, y él no quiso venir, y después me puso la excusa que no, que no tenía pa'l remí, que no tenía dale, neta, no sea malo, boludo, venite en bicicleta, no sea tan forro, entonces, ese fue mi enojo, y por eso lo eché de la base, esa es la verdad, la milanesa. Ah, mirá, mirá, bueno, esas cosas yo no, claro, creo que poca gente sabe eso, quizá, lo de ustedes, que ya te digo, pero bueno, al margen de todo, ahí está, un saludo para, para Javito, que está ahí mirando, está comentando, ahí te voy a llamar, Javito, ayer cuando lo llamé a Javito, estaba él en un vivo, y bueno, no se da, pero se va a dar, ya está en plan, y olvidate. Bueno, si habremos aprendido de robarle a Javito, mirándolo tocar, yo siempre digo, yo siempre digo a Javito, tocar parado Javito, ternura, ¿te acordás? El de ternura, que hacía un circo, que decía, chiquiquiché, pero era circo, y queríamos eso, ¿viste? Si lo habremos hecho pelota, lo robamos todos. Qué grande. Qué grande, Oscar. Che, bueno, a ver, ¿qué otra pregunta hay? A mí me gustaría preguntarle, que nos cuente, tu mejor anécdota en la vida musical, o algo que te marcó, que vos decís, este recuerdo, me marcó. Vos sabés que todo lo que nos está tocando vivir, creo que debe ser el caso de ustedes, para mí, ya es una bendición. Yo soñé, con que cantaba el tema, soy aquí en tu corazón, religión, con sombras, en invasión. Y pasaron los años, y después de muchos años, Pascual, Antonio, Pila, Pocho, se juntaron, hicieron sombras nada más, y me propusieron, ché Oscar, queremos hacer algún que otro show, para disfrutarlo, cosas que no hacían antes, por el laburo, por los negocios, por lo que tenían que correr, y porque, bueno, básicamente, muchos años de eso, ¿no? Para mí fue un placer, creo que se me recumplió, porque canté con ellos, después, este, mi mayor anhelo, era que en una radio, pidieran una canción mía, que la escucharan en el barrio, que un DJ pasara la canción, y que en el baile, la bailaron y la canté, nada más, así que todo lo demás, fue, nada, un regalo tremendo, increíble. ¿Y tu peor? Para que nos quedan, nos quedan, cuatro minutos, Oscar, corto, así, y te vuelvo a llamar, Dale, dale, papo, acá estamos, dale, terminando. Dale, carcito. Ahí volvemos. ¿Te voy a escuchar, Dieguín? Otra de las cosas, otra de las cosas, otra de las cosas, me llamaba la atención, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos, en realidad, lo que terminamos haciendo, las voces, grabamos la pieza, o sea, todo con el 58, y una placa de mierda, que drop, hace un rato, y teníamos que, cargar la latencia. Bueno, otra de las cosas, que yo me llamaba mucho la atención, llegábamos a Dejear, o a Panda, y veían los técnicos, todos tipos, viste, súper instruidos, queriendo copiar la mezcla, y hacían así, escuchaban, las bases, guacho, viste, hacían cara, qué asco. Porque era, ¿qué era que le decían nada? Te la llevo el culpable. todo al medio, fuerte y al medio. Claro, mirá vos, claro, porque, sí, qué sé yo, a un Zenini, ponele, a un Zenini, y decirle, che, el bombo tiene que estar rompiendo, para que guste, no, cómo va a romper, te dice, el güiro medioso, ¿viste? el carajo, yo lo estaba queriendo copiar, viste, y digo, si supieran cómo lo hicimos nosotros, se me caía la cara de vergoneta, y veía, que sacaban cuenta, la tumbadora, y sacaban cuenta, numerito por numerito, para adelantarla, claro, el norteño, va empujando, es el toque de uno, que ya, ¿entendés? Y ellos sacaban cuenta, de verdad, porque yo tocaba la bata norteña, ¿viste? Entonces, claro, por eso, bueno, pero igual esos secretos, lo puede lograr solamente, quizás, un tipo como vos, un músico, que haya vivido eso, porque quizás, ya te digo, ahora, hay muchos que van por, no, esto está mal pegado, está adelantado, te dicen, no está adelantado, está como tirado para adelante, es difícil hacerle entender, ¿viste? Claro, es lo que a uno le marca la forma, digamos, es lo que uno aprende, crece con eso, ¿no? Sí, es lo que hablaba Seba Mendoza, el otro día. Claro, es como que si lo haces perfecto ahora, como que pierde gusto. Sí, sí, lo mismo que el bombo, el bombo es como, como pegando casi afuera, desde un bien cancho, así, pero bueno, son cosas que, ya te digo, un músico lo puede entender, porque lo querés imitar, quizás, si sos, si sabés lo teórico y todo eso, quizás lo querés imitar, no te va a salir nunca. Claro, no, sí, eso me llamaba la atención, porque ellos tenían, la tumbadora golpeaba, no sé cuántas milésimas, de no qué sé qué cosas, que dentro de la tumba. Ahí pegase. Echidle la culpa a Pascual. Ahí dice Javito, lo mejor es tocar la bata, es la base fundamentalmente de todo, y Oscar lo sabe. Sí, la bata, bueno, ahí está pidiendo, está pidiendo un desafío, quiere, Javito dice, un enfrentado con Oscarcito en la bata. Pobre, pobre cuando me toca ir a Red, que se había ido el bebé, a los mensajeros del amor, yo caigo a ensayar un jueves, y el día, este, sábado había que ir a Pasión Popular, a tocar con Red en vivo. Estaba la batería, lo único que sabía de Red era, taca, taca, pum, pum, tata, taca, 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 te renegaron esos pibes, no sabés, estuvimos hallando como ocho horas, para yo aprenderme, siete temas por la mitad. Claro, bueno, pero, pero, no, pero, creo que, uno de los mejores bateros, Oscarcito, olvidate, o sea, porque viste que, a veces, dale, Oscarcito, se hace lo humilde, Oscarcito, pero, yo creo que, después, las cosas que hiciste, después, por eso te digo, eso habla de que, un buen batero, un buen músico, lo logra, eso es a lo que yo me refería recién, así que nada. Tremendo, mirá, ahí dice, tocamos un show zarpado, dice, con trompeta, dice, Javito. El show fue genial, el show fue genial, armaron un ensayo, y trajeron una fila de caños, y hicimos algunas introducciones de Gloria Estefan, qué bueno que estuvo ese show, de verdad, nunca lo hicimos en vivo, lo hicimos solo en el canal. Mirá vos, mirá vos, qué bueno. Bueno, ya nos contó la anécdota buena, digamos, queríamos saber tu peor anécdota musical, Oscarcito, lo que te pasó, algo en un escenario, mil cosas, pero una, una la que, vos estando con Yerba Brava, en el tropi, este, bueno, yo con los cinco, así con la gente, saludando, las pibas, los muchachos, y todo aquello, y un maldito, le paso la mano, sac, me estiré, y un nuevo hijo de puta, entonces, bueno, mientras, este, bueno, que la gente, y bueno, y saludar que poder, que esa papa, subió al escenario de nuevo, dos seguridades, arriba del escenario del tropi, dos seguridades del boliche, le pasan la mano, uno de cada lado, ¿viste? Y bueno, yo de espalda al público, y usamos, usamos, y no tenía ajustado el cordón, no, entonces, me levantan, al escenario, así, y de atrás, el maldito ese, que me... me bajó los grilos, boludo, imagínate yo, culo flaco, dos rodillas peludas, todo el tropi, así, ¿qué sería lo peor? ¿cómo cantar después de eso? Es la carcajada de la gente del tropi, fue más fuerte que toda la música del tropi, imagínate yo, no, mirá vos, boludo, qué genial, acá, vi que estaban pidiendo a algunos, que cuente la anécdota con Tapare, dicen, no sé, acá estaban poniendo que cuente lo que pasó con Tapare, dicen, ¿con Tapare? Yo a Rodri lo conozco hace muchos años, Rodri había estado en Popstar, y, y, creo que había salido Octav, una cosa así, entonces trajo unos contratos de Popstar, de Telefe a casa, y él estaba haciendo un producto que llamaba Black, con Silvio, el tecladista de la base, y, y bueno, era increíble, el talento se pibe, es de otro planeta se pibe, entonces, este, para él estábamos produciendo el tema, ya no llores muchachita, no estés pensando en él, él iba a salir con esa canción, pasa que bueno, medio de todo esto, y que no teníamos tiempo para hacer la grabación, y todo eso, bueno, le aparece la oportunidad de ráfaga, entonces le dije, ni lo dudes, loco, volá, porque no tengo el tiempo para hacer el disco, ¿me entendés? porque era un desperdicio tremendo, tremendo artista, ¿entendés? y, y bueno, y nada, y yo cantaba esa canción, yo la interpretaba con Yerba Brava, promocionando, que, que se venía Rodri con Black, digamos, ¿no? Ah, ahí va. Bueno, nada, eso quedó en la nada, Yerba después grabó ese tema con Santi, cuando entró Santi, eso, bueno, es uno de los temas, después, quizás, ah, ya sé cuál dicen, dicen el que, el que cantamos en Rivadavia, ¿no? Rivadavia canta el... Ah, debe ser esa, sí, sí, la cantar. ¿Qué me hace esta basura? Estaba, estaba, yo, mediocre, Diego, vos sabés, para tener bicicleta, yo lo que hago, lo hago a voluntad, de Buenagonda, y la paso lindo. Bueno, creo que cerraba la repa, o la conga, no sé, pero bueno, Rodri había tocado, y subíamos nosotros después, claro, le invitaron a Rodri, que se va a cantar con nosotros, casualmente, muchachita. Ahí va. Dije, bueno, Rodri me va, me entendió, no me va, se pasa vergüenza. Hijo de puta, y arrancó, no puede ser tan vigilante. Es disfrazo, ¿me entendés? Le digo, este le dio una pata en la espalda, lo tiro de boca al público. Me mató, me mató, y no me quedó otra, que fanfarrolearlo con una camisa, yo me había comprado una camisa, repiola, y le dije, te maté con la camisa, no. No quedamos otra. No, no, Rodri. Le pegó la paliza, fue muy mal ese Rodri. No, lo que pasa es que Rodri, es como dijiste vos recién, impresionante. No, es tremendo ese pibe, boludo, tremendo, es increíble, no sé, bueno, Bueno, ahí como queda demostrado también, que a veces como cuesta, y que a veces no se le da de toque, ¿cuántos tiempos tuvo con Ráfaga, para que Ráfaga recién? Sí, sí, bueno, pasaron 14 años, 14 años, le pasó a Rodrigo, le pasó a la nueva Lula, le pasó, bueno, pero bueno, por suerte le fue muy bien, viste, buena gente, Rodri, muy talentoso, lo más importante, que en nuestra movida tropical, es gente creativa, talentosa, que ya no, no, no se veía, no se veía. No, 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 tal cual. Bueno, y a todo esto, ¿cómo es la industria musical a futuro? Después de todo esto, mirá, la verdad que yo no, no vivo muy de presente, viste, no soy muy de proyectar cosas, y tampoco quiero crearme falsas expectativas, es una pandemia, es mundial, no es una boludez, no por, por, por las ganas de subir a un escenario, o por la necesidad de ganar una moneda, no me la jugué, no me la jugué, no sé, no sería capaz de, de invitar a 300, 400 mil o 500, lo que fuere para enfermar a nadie, yo prefiero esperar y poner el pecho, somos barrio de Guim y nada, y pasamos muchísimas muy buenas, muchísimas muy malas, y bueno, ¿qué nos va a asustar? Hay que poner el pecho una vez más. Y Oscarcito, y yo siempre se lo pregunto a todos los artistas, a ver si piensan más o menos como pienso yo, ¿por qué pensás que la cumbia no trascendió como el reggaetón? Y el reggaetón tiene muchas cosas de lo que es la cumbia, ¿por qué crees que vos que no...? Porque nunca tuvimos una empresa como compañía discográfica que apueste a lo grande, nosotros siempre fuimos los negritos, siempre se llenaron de plata con nosotros, siempre seguimos remando, y nada, y acá estamos, aguantando que pase un poco la bronca como para volver a poder trabajar, y cuando la mayoría están súper, súper, súper salvados, ¿viste? Porque hay gente que se hizo millonaria, con todas las ideas nuestras, los sueños nuestros, las horas de grabación nuestra, de sin dormir, de sin comer, de largos viajes, de andar a 180 kilómetros por hora para tratar de cumplir con los clientes, porque uno necesita generar cantidad, y cuanta más cantidad tener, mejor es para todo, o sea, entonces, bueno, nada, no hubo ninguna empresa digna que dijera, loco, mirá, con el 5% de lo que vos generes, ya, yo, gracias, no, acá se llevaron el 90 y nos dieron el 10, y nosotros vamos felices, porque vamos famosos. Sí, sí, bueno, así es, eso era, ¿no? Y porque teníamos mucho baile, porque siempre yo digo, viste, que yo siempre reñigo cuando sale un informe, a veces, porque el representante le hacía hacer muchos bailes, no, para nosotros, cuando empezamos, la idea nuestra es hacer muchos bailes. Claro, porque sumamos cantidad, si tuviéramos la visión, la estructura, eso básicamente, porque acá hay supuestos empresarios, la verdad que son todos reventas, este, se llama, revende en una zona y se llama empresario, y es un revesa, ¿entendés? Y no hay empresarios que tengan visión de empresario, que tengan estructura, que tengan para desarrollar, para proponer, para acompañar y generar un éxito, ¿me entendés? No hay, realmente no lo hay, entonces, bueno, es a lo que nos acostumbramos, y no podemos tampoco pretender más de lo que hay en el mercado, ¿no? Porque es lo que, estamos adaptados a lo que nos toca, digamos. Sí, tal cual, sí, pero es, y la unión en la movida, ¿cómo lo ves, Oscar? ¿Vos sentís que hay una unión, o que somos todos como muy, muy egoístas o egocéntricos, sería, no sé cómo sería la palabra? Sabés que yo no sé qué es lo que hay, porque, yo tengo, con la gran mayoría tengo buena relación, si yo alguna vez tuve alguna discordia con alguno, fue por saltar para defender a alguien, no porque haya tenido algo personal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando, por ejemplo, me tocó discutir con los del original, fue por saltar por los pies de la base, porque yo tenía un problema, digamos, porque el dueño del original, el Gordo Band, inclusive, seguimos teniendo buen trato, siempre lo tuvimos, pero, pero, no sé, hay algo muy raro, porque, te cruzás y todo viene, muchas veces que te cruzás, y no tienen ni cinco de pelota, y otras veces, este, por ahí, yo, yo soy de lo que, si viene algún colega de afuera, y está acá en Buenos Aires, no te cedo el lugar, si yo estoy acá, y yo estoy tan lejos de casa, y de repente, te cruzás con alguien allá tan lejos, que también es de Buenos Aires, y si te puede pisar la cabeza, te la, te la pisa, entonces le digo, qué raro, che, ¿por qué así, si dentro de todo, no, 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 no es lo que debería, ¿viste? En una, con un colega, este, en Salta, le digo, este, hacerme una duchada, le digo, sabía que no tenía mucho laburo, él, ¿viste? no era un grupo por ahí, que tuviera tanto laburo en ese momento, era un domingo que tendría, tres o cuatro shows para carnavales, cinco, ponele, nosotros teníamos, desde las cuatro de la tarde, hasta las cinco de la mañana, teníamos, no sé si dos, o tres, o una cosa así, entonces teníamos todo, ta, 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 ¿viste? Todo así, pueblo por pueblo, y, y, y le dije, no me dejas largar a mí, le digo, ¿sabés que mi sonido? Se fue al baile de allá a la vuelta, y acá tengo que arrancar, y se equivocó, dame diez minutos, que lleguen los pibes, que están viniendo, se equivocaron de baile, largo hago veinte, y me voy, porque sabés que, me atraso, loco, me atraso, sí, sí, y, y bueno, no le he terminado de pedir esa gauchada, de colega, estábamos lejos de casa, mil seiscientos kilómetros, ambos, más, mil ochocientos, porque estábamos por, 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 ajá, eh, y, sí, 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 y vos sabés que, orden de él, que los llevaba, eh, que subieran, que subieran, y vos sabés que llegó mi sonido, tuvimos que esperar las media hora de su show, y me hizo perder dos shows allá, con toda mi gente, somos cincuenta en gira, ¿entendés? ah, lo tengo que pagar, el transporte, comida, de toda esta banda, no me lo podés hacer, si, aparte yo sabía, los valores, nos conocemos, entonces, no, que no sea tan malo, de última, si yo tengo que hacer un show gratis, pasate, lo pago para tus pibes, lo hago, pero de rolo, amigo, ¿me entendés? pero de cómo me vas a hacer dos shows en la gira, entonces no entiendo muchas veces, ¿viste? y te escriben, después cómo andás, todo bien, cuándo hacemos un feed, cuándo, no sea tan malo. Claro, pasa eso, pasa así, bueno, bueno, ¿viste? esas cosas que, esas cosas que yo siempre digo, ¿no? que, que nos encontramos muchos, y vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal, y ninguno arranca, ¿viste? no, que me llame él, no, pero que lo arme él, no, pero que lo haga él y que me llame, o que me llame él y que me invite, o sea, hace rato empecé a, a pensarlo y a decir que no era por ahí, creo, ¿viste? porque yo lo vi en el reggaetón, que la unión creo que hizo de que el reggaetón se haga tan fuerte, y la cumbia sería algo, pero, hermoso, hermoso ver mucho, muchas, diferentes estilos que hay. Mirá, yo siempre, siempre tuve esa idea, yo jamás tuve problema, yo siempre grabé con los más chicos, con los chicos que están, más amateur, más de barrio, creo que si te pones a buscar, fíjate con Oscar, y haces como 10 discos de lo que hay, porque básicamente, ¿viste? bien, yo sueño los pibes, uno sabe que, porque cante uno no va a ser un éxito, porque realmente, es la suerte de uno, no porque uno tenga más, pero sí, bueno, se muestran un poco más, y eso está bueno, pero, pero siempre fue partícipe de que tiene que haber unión, el tema es que, es que no, no sé qué es lo que hay atrás de todo, ¿viste? porque, porque, qué sé yo, no hay competencia, Diego, vos podés estar tocando en Tucumán, y yo puedo estar tocando en Salta, vos podés estar tocando en Jujuy, yo puedo estar tocando en Santiago, vos podés estar tocando en Buenos Aires, yo puedo estar en Mendoza, vos podés estar en Mendoza, yo puedo estar en Don Juan, o sea, no es mentira que hay una competencia, ¿entendés? y hay lugar para todos, o sea, exacto, entonces, este, digo, pero bueno, qué sé yo, he visto a colegas, festejar, de que, de que, que han metido más gente que otro, estando muy lejos de casa, digo, ¿cómo puede ser que estos pibes estén contentos? Sí, le rompimos el culo a aquel, mirá, metimos 800, no tiene nadie, si, hermano, que estás buscando el mango igual que vos, claro, para decirle, loco, sé que te fue mal, en este baile estuvo mejor la historieta, loco, te están necesitando para bancar el hotel, para poder volver a tu casa, esa es la nota, ¿o no? y esto es al revés, no sé por qué festejan del triunfo, cuando, cuando no es un triunfo aparte, porque en definitiva, si el baile no está bien, por más que venga Mick Jagger, si no está bien, no está bien, ¿entendés? No es que uno... ¿Siempre fuiste de pensar así, Oscar, o el ir creciendo, y el ir absorbiendo cosas de la movida, que fue llevando a eso, a la... No, es que en realidad, yo vengo de una familia súper humilde, y digo, súper, vivimos toda la vida laburante, vivimos el carro, el caballo, cuando se me acabaron los goles, la fama, el millón de amigos, y todo eso, abarré las calles con el plan trabajar, a cortar el pato a los vecinos, Nada, siempre fui busca, entonces, nada, siempre pensé que había que ser buena gente, la educación de los viejos, ¿viste? Por más errores que tengan, siempre tienen los... salga derecho. Sabí chuecos, pero bueno, pero con la mente... Sí, Oscar, y te sentís, te sentís valorado, en la movida, realmente por todo lo que hiciste, o sentís que a veces se valora más a otro, y no quizás a todo lo que vos lograste, vos hiciste muchas cosas por la movida, o sea, hablamos recién de la cumbia base, hablamos de muchos grupos, hablamos de la repa, hablamos de un montón de gente que... No, en realidad, no me fijo, tampoco me interesa, digo, si, a ver, pude haber hecho durante todos estos años, muchos canales que me llamaron, de aire, de acá, de acá, por varias canciones que fueron exitazos, moro por ti con Dalila, la mejor de todas, el trigo de una rosa de sequiel, muchas canciones y muchos canales me han llamado, de hecho, ahora por el tema de esa, ahí me llamaron un montón de los noticieros, de canales de aire, aparece el momento, ir a pelear por plata, hacer quilombo, cuando hay tanta necesidad, cuando hay tanta, tanta malaria, y con tanta, tanta enfermedad, mucha gente, no tiene nada que ver, pero se trata de ubicarme en tiempo y forma, no me interesa tampoco vivir de la fama, no me interesa que, lo que piensen de mí, sé quién soy, sé lo que quiero para mis hijos, lo que quiero para mi familia, y el respeto que le tengo a la gente que nos apoya, ¿no? Qué grande, qué grande, sí, bueno, eso habla de, a ver, cuando el otro día les pedí una foto a Carcita, mandame una foto para, esta está bien, dale, mandale, o sea, habla, se nota de que es un tipo transparente, en todo sentido, y eso está buenísimo, acá. Muchas gracias, muchas gracias, a mí me gustaría escucharlo cantar, dale, cante algo, un pedacito, una capella, traigo un arroz, a mí me gustaría, traigo un arroz, dale, para el maestro del brujo Ezequiel, creador de esta canción, que es tremenda, tiene mucho amor, y toda la gente de Santa Fe, traigo una rosa en mis manos, para mi amada, para mi amada, hoy ha quedado dormida, como quisiera yo despertarla, despertarla, quizás sienta mucho frío, y yo no puedo hacer nada, como quisieran mis brazos, poder cobijarla, hoy me he quedado tan solo, con mi chiquito, con mi chiquito, él me pregunta seguido, ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? ¿qué está pasando papito? que ya no está más conmigo, ¿por qué no viene mamita? ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? bajala, me distraje queriendo leer un mensaje, es estrella donde vive su mamá, solamente dos minutos, nada más, si no viene mi chiquito, llorará, Dios, bajala, es difícil para mí la realidad, yo no sé cómo decirle la verdad, que mamita te recuerde nunca más, y la energía que le ponen en el escenario, para vos que la otra vez me criticaba, hay un show que yo justo salgo en pasión, y arranca el tema y me equivoco, y zaraza, y dije la nará y la zaraza. Pasa que esa fue genial, porque Diego arranca, ¿viste? Tipo, la junté la ropa, y tiró cara del sexy, ¿viste? Me pasa, pasa, pasa. Ay, qué bien. Diego, Carcetti, ¿cuál fue la canción tuya? ¿Viste vos que vos decís, esta canción, no me canso de cantarla, y no, no sé, no me acuerdo cómo me salió esto, ¿viste? Que a veces uno hace una canción que dice increíble, lo que, lo que pude esplamar ahí. ¿Vos sabés que, hay canciones que me marcaron mucho, que tienen que ver con la cotidianidad, por ejemplo, este, bueno, esta es una muy mala experiencia, que me llevó a llorar muchísimo varias noches, porque, por ejemplo, Trago de Vida, es una canción que coincide en la vida mía, tengo un hermano privado de su libertad, y Chacho, que es el ideólogo fundamental de esta canción, porque trajo la canción prácticamente, con la letra prácticamente terminada, tenía a su hijo preso, entonces coincidía, ¿entendés? Entonces le dije, mirá, a mí me gustaría esto y esto por acá, porque yo pensaba en mi hermano, y él, una idea bárbara, hermosa la canción, este, Trago de Vida fue increíble, pero bueno, ¿por qué te digo que es muy triste? Porque hace poco, cuando me pongo a fijar en, en los de Sabadell, ¿viste? Che, qué raro Trago de Vida, una canción que tanto, suena tanto y que no tenga el detalle, entonces llamo a Sabadell, ¿por qué nunca, nunca entró al detalle del tema? Y resulta que Chacho fue y lo registró solo, ¿viste? Y yo hice toda la vida, colaboré con la, con arreglar la letra, y bueno, la interpreté, le puse, De hecho, claro, la hiciste. Era tan personal, y fue muy triste para mí, me hizo llorar muchas noches, ¿viste? Hace poco, bueno, el hijo me escribió, y le expliqué el dolor que yo sentía, y bueno, y después tuve un llamado de otro amigo en común, que me dijo, flaco, mirá, Chacho quiere llamarte, vas y querés que te va y te dona el 50%, la canción, y dije, no, ya está, el dolor, no es la plata, no es los años, claro, es la acción, más que no, el trago de vida es tremendo, 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 mirá vos, mirá vos siempre, tiene, tiene para, cantá un pedacito, a ver, para mucha gente que dice, no mereces esto, mi amor, sé que hiciste lo imposible por venir a verme, agradezco tu actitud, ¿cómo podría pagarte? Mi vida, acércate por favor, quiero sentir de tu abrazo el aliento, que solamente mujer tú me das, vida mía, trago de vida, voy encerrado entre cuatro paredes, te pido mi vida, estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias, que solamente tú puedes brindarme en hora de visita, trago de vida, me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños, porque en mis sueños soy libre de amarte, cuantas veces quiero, cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. ¡Qué temoso! ¡Qué temoso! ¡Tremendo! ¡Qué temazo! Lo que uno a veces está pasando, es lo mejor, lo mejor que puede escribir, y bueno, tremenda canción. Y la verdad que Chacho, en el momento que trajo la idea, la melodía, la forma de cantarlo, dije, se me caía el rolo, pero viste, así, era como arrancado, y cayendo hacia el piso, y que no puede ser, Chacho, impresionante la idea, genial. Y bueno, me había contado una mala experiencia, casualmente, me había dicho que un grupo de la movida tropical, le había sacado los temas, y bueno, un grupo súper, súper exitoso era, y me cantaba las letras, y dije, ¿en serio tuyo Chacho? Y claro, como él era muy también del barrio, nunca registró nada, yo le dije, no con nada, tranquilo, andá con esto, registrá, reguardá, y después me llamá para yo firmar, las pelotas, fue y lo firmó solo. ¿De camino? ¿De lo que le hicieron? Sí, sí, se la desquitó conmigo la basura. Claro. Che, Oscar, y yo de pedir perdón, por ahí, si tenés, viste que todos nos podemos equivocar. Sí, siempre, 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 tengo mil errores, mil errores, pero te puedo jurar, y te lo perjuro, este, que soy amigo, noble, real, y mato o muero, y que, que con el que tuve que estar siempre estuve, o sea, que de ese lado, por eso muchas veces uno termina mal herido, porque mucha gente que uno estuvo al lado de uno, uno quiso lo mejor para decir a alguien, y todo el mundo se fue hablando mal, pero, pero nada, te puedo decir también, que cuando necesito, fui el primero que estuvo para todo. Qué grande, qué grande, Che. Tremendo. Che, Oscar, con las producciones, vamos a meterlo ahí un poquito, seguís con la, seguís produciendo, o sea, de la base, guacho, esos grupos quedaron, salió tu hermano, ahora no? por suerte, casualmente estoy hace una semanita, porque te cuento que, bueno, por el tema este de COVID y todo, estuvimos medio complicados en la familia, ¿viste? Estuvimos como 30 años, a pleno, cuidándonos muchísimo, porque, bueno, mi mamá cayó internada, la mayoría de mi familia, todos con, con, este, positivos, pues entonces, bueno, tuvimos que guardar y, y me colgué y tenía la cabeza súper estresada, mil, la pasamos realmente, fue bastante complejo, este, y, pero bueno, ya, ya hace unos días empecé a grabar, y ya estoy produciendo el nuevo disco de la repa, el nuevo de la base, el nuevo de guacho, y colaborando con algunos colegas también, que me piden por ahí participación, algunos arreglitos y cosas, Bueno, ¿tienen? Acá estaban diciendo, para, con los guairas. ¿Cuándo cantaste con los guairas? ¿Con guairas? Con guairas, sí. No, no, sí tuve la suerte de conocerlo, sí tuve la suerte de conocerlo, no, no, de una canción, guairas, yo creo que si me invitan a cantar, me daría vergüenza, ni en pedo me subo. Bueno, ¿qué más chicos? ¿Cuál es la cantidad máxima de shows en una noche? Con la repa, fue durante un día, básicamente, fue carnaval, en Salta, Jujuy, que se hacen eso, 12 o 13 quizás, de un solo día, pero fue todo un día, nunca fuimos, no sé si no tuvimos la suerte, pero tampoco nos propusimos cuando hubo la oportunidad de hacer mucho, de hacerlo. Éramos muchos de banda, y quería tratar de cuidar algunos detalles, por lo menos, si bien estamos ajenos a que pueda pasar cualquier cosa, que salte un fusible, que se te caiga una consola, que se te desenchufe, que se te rompa un cable, siempre va a haber cositas, ¿no? en el show, pero como éramos muchos, no estaba de acuerdo en hacer con lo que, por ejemplo, hacía la base, la base hacía 30 shows por semana, y si no andaba la guitarra, no importa, subí, no pasa nada, va, 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 como el show ese que vimos, que hicimos acá el pasillo nosotros, ese, ese, creo que fue este año, creo que sí, que se largó a llover en el norte, siempre lo rió, donde, dejás el micrófono y empezá, y que empieza, porque me dio una patada, boludo, me dio una patada. Sí, pero, pero, como llovía y como se te notaba que estabas, que me importa, no me importa nada, la gente era tremenda. Fue súper emocionante. Encima calor, hermoso el día, la fiesta estaba total, y cuando se largó el agua, la gente estalló, estaba más contenta, y yo no podía seguir cantando, porque, eh, ya, pero me estaba recagando a patadas. Eso es lo que tienen los caras. Fue ahora, ¿no? ¿Fue ahora en enero? en este año fue. Sí, sí, fue el desentierro de carnaval, un domingo, fuimos para eso y volvimos. Claro, allá se larga llover, y la gente sigue, dale que va, dale que va. Sí, 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 está mal. Se la pasamos. Fue tremendo. Yo le quiero hacer una pregunta, no está escrita ahí, Ah, mirá, mirá. Ah, se te ocurrió, ah, re periodista. Sí, re periodista. No, si tuve alguna relación con Pablo Lescano, o algún trapo. Ahí va. Mirá, con Yerba Brava había una rivalidad entre ellos, yo caí en el medio de un quilombo, no tenía nada que ver, porque Yerba Brava era un flor de piedra, el flor de piedra era un grupo de Pablo Lescano, el dueño de flor de piedra, y Yerba Brava era como el grupo, que salía, era la misma compañía de todo, pero hacían el mismo estilo, básicamente, eran muy similares. Bueno, como que había rivalidad entre ellos, ¿viste? Yo caí en el medio. Sí, tuvimos un par de cruces, pero nada personal, porque yo lo conocí en Amara Azul, yo con los boys, y no sé, lo conocí de otra manera. Después, sí tuvimos algún cruce, él estaba mal en realidad, ¿viste? Pero bueno, tuvo problemas, y eso se respeta mucho, adicciones y cosas, pero tampoco algo de que, nada, la verdad que era, básicamente eran un recelos de ellos, yo estaba en el medio de un quilombo, nada más. ¿Hoy por hoy todo bien? Sí, sí, porque no tengo nada, o sea, nada, nada, nos cruzamos varias veces, en varias oportunidades, charlamos bien, muy tranqui, buena onda, y en otras oportunidades, lo cruzaron, me viene 5 de pelota, así que, es raro. Ah, pero, no, pero es así, yo lo conté, yo lo conté, fue mucho show, en este último tiempo, en Demaca, y Pablito, parece que tiene eso, ¿no? Que un día te dice, ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿qué está con esto? Y el otro día pasa por un lado, y... Igual. Pero no me, no sé qué anda el pibe, la verdad que no sé. Sí, me viene raro en ese sentido. Una curiosidad. Oye, ¿tenés algún amigo en la movida? Amigo, 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 amigo que vos lo llamás, le decís, ché, sabés que estoy mal, y me pasó... Sí, 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 tengo un súper amigo, un súper amigo que se llama Walter Calderón, que era percusionista de sombra, Pocho. El Pocho. De los amigos de verdad. Pocho es, este, nada, está ahí, al toque. Cuando pasó esto con mi familia, y supuestamente me llevaban y me separaban, la familia por todos lados, y que estaba aquí, yo cosa que no pasó, gracias a Dios. Pocho con lágrimas, sé que le dijo a otro tipo, un intermediario, yo, si tengo que perder laburo, no me calienta, yo me voy, que se quede tranquilo, que yo me voy a internar con la familia Oscar, que se quede tranquilo, que yo voy a estar... O sea, nada, de esos tipos que, mirá, me hacen llorar. Mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Y él lo conociste, o sea, acá en el ambiente, no es que era amigo desde antes, nada. Sí, 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 lo conocí él con sombras, y nosotros en los boicas, absolutamente. Mirá vos, mirá vos, qué bueno, che, qué bueno. Acá preguntan si es amigo del Chili. ¿Del Chili? Sí, sí. Sí, lo adoro, el Chango lo adoro, lo adoro, el Chango lo considero un tipo muy estructurado, muy buena gente, ubicadísimo, súper profesional, hay que sacar ese sombrero con el Chili, toca todo bien, canta bien, es facero, hay que matarlo. Tiene todo el Chili, el Chili tiene todo. Es verdad. Es verdad. Sí, eso es lo que dicen del Chili, que es muy correcto en todo. Sí, sí, sí. Muy estricto, sí, está. Es, 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 estricto. 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 Se le complicó la palabra. Estricto. Che, Oscarcito, ¿y qué es lo que más te gusta de tu profesión? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de este laburo, de estar con el Chili? ¿Qué es lo que más disfrutás? Disfruto mucho de los shows en vivo. De eso disfruto. Los ensayos, para mi gente, es un compromiso, y no se disfruta como antes, como cuando era chico y se moría por llegar al ensayo, y estar tocando lo que uno quiere y sintiéndose bien. Los ensayos para los míos son todos como un compromiso, entonces no se disfrutan. Claro. Pero sí, si bien está la presión y la responsabilidad de que no puede fallar nada, de que tiene que estar ese peso encima, es nada, disfruto mucho. La gente cuando canta, baila, y te piden una foto, un abrazo, un beso, eso es impagable. Me hace muy feliz eso, sí. ¿Y tenés alguna cábala antes de cada show? ¿O no? Eh, no, no, sí en la ruta de baila-baile, como soy uno de los que maneja, este, uno de los pilotos, me persigno mucho, ¿viste?, porque quiero volver siempre a casa por mis hijos, y eso. Este, siempre por cábala también, un arito de plata o el anillo que tiene las iniciales de mi hijo de plata, porque, bueno, de chico también me enseñaron que la plata llama la plata, ¿viste? Ya, papá, papá dice eso, el oro llama el oro, la plata llama la plata, boludo, me dice, vente oro, me dice, está lleno de oro, le dice, bueno, para que venga la plata si compro el oro, boludo. No, hay otra pregunta, dice, ¿sos feliz? Soy muy feliz, soy muy feliz de, de lo que me tocó en la vida, de lo que Dios me dio, de lo que esta profesión me dio, de tener un techo digno para mis hijos, un plato de comida calentito para mis hijos, y una educación digna para mis hijos, y soy muy feliz por eso, más no puedo pedir. Tu ídolo, ¿tenés un ídolo, Jarsito? Sí, un tipo como el que quiero terminar mi vida, y seguir disfrutándolo así, como en casa, es como, que aparte es un tremendo, tremendo, tremendo artista creador, y bohemio, lo adoro, me enamoré de esa personalidad, el maestro Darío Sanco, de Cali, como intérprete, bueno, me crié, Antonio, Adrián, gente que sí, me enseñó mucho, porque había que animarse a cantar los temas de esos allá arriba, ¿no? y era, eso siempre son referentes, obvio, obvio, que sí, en la movida tropical hay muy buenos cantores también, como bueno, Daniel Cardoso, que también marcó un estilo tremendo, Tony, Tony Ángel también, que es un tipo muy virtuoso, como que hace la voz y todo, Franco Arroyo, hay muchos intérpretes, bueno, hoy Rodrigo, hay que aprender mucho de él, es genial lo que hace el pibe, la bestia, y como ídolo así, a nivel, que, que, artista, en la forma del escenario, lo energético, y, y la voz increíble, Hugh Dummer, ex de DLG. Qué, qué, qué cantante ese, ¿no? Qué rebote. Qué tremendo, ¿no? Canta ese chaval. Acá, estaba viendo que algunos ponían que quieren probar el vino de Belondi. ¿Tiene un, tiene un vino? Mirá. Sí, grande, es percibe. Sí, en realidad te cuento un amigo que tiene vino, que, bueno, se llama Ariel Garibay, él tiene su vino, Ariel es compositor también, este, y, y en una oportunidad me dijo, ¿por qué no tenés más? La verdad que no, le dije que no, pero sí le pedí que me hiciera una gauchada, quería hacer una caja de vino de un Malbec, algo rico, para, y bueno, para mi papá, para darle un souvenir, y regalarle una caja con su apellido, imagínate, ¿entendés? Qué mejor que le guste. ¿Entendés? Y decir, papi, mirá, y que guarde ese sonido, y con su apellido, el apellido de su padre, qué sé yo, me pareció que era genial. Amén. Y bueno, nada, como para generar la expectativa a mi viejo, cuando me llega la caja de vino, con su apellido, ¿entendés? Que hago, la publico. Entonces, mi viejo, pero bueno, al publicarle, y querer generar la expectativa para mi viejo, que quisiera venir a buscar el vino, que yo se lo llevara allá, porque era el apellido de él, que papapapa, nada, la bendición, porque lo publiqué, y ya los fans quisieron tener su souvenir también, entonces después empezamos a hacer una, dos cajitas, tres cajitas, para básicamente eso, para los fanáticos, los que quieren ver. Qué bueno. Qué bueno. Salía también, ¿viste? Sí, qué bueno, che. Ahora, hay que probar, a ver si nos manda Oscarcito. La mandeaban. Mandeaban vivo el tipo. Grande. ¿Con quién? Ah, yo me quería hacer una pregunta, porque tampoco estaba. ¿Con quién te gustaría, grabar un tema hoy en día? Como si me quiero sacar la gana de grabar un tema. No tengo preferencia, te juro que no tengo preferencia, yo, el que me invita, lo hago con mucho cariño y con mucho respeto, ¿sí? Grande, vamos, vamos. Estaría un tema de Diego Río. Vamos, vamos, dale, es lo que hablamos, chicos, impiden pichar ahí. Vamos con Diego, cuando él quiere, cuando él decide. Sí, yo lo hablé, yo lo hablé hace rato, ya mucho antes de esto, le dije, Oscarcito, está para, sí, cuando quiera, así que nada, está, salía un gran. Hay que arrancar entonces. Yo siempre dije, yo muchas veces dije, dije, pero nadie arranca, así que vamos a empezar a arrancar, así que te voy a empezar a joder, seguro, Oscarcito. Diego, yo hoy estoy en el estudio, pero ¿sabés cuál es la idea, básicamente? Porque vos te vas a querer, vos te vas a querer evitar el laburo de estar grabando, de estar mandándome, para ver si, y yo me voy a querer evitar el laburo de estar grabando, para ver si le gusta o no le gusta, porque, entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando se pueda, flaco, me fui para tu casa, digín, te espero, fuimos, nos encerramos, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Exactamente. Creo que eso es una de las, claro, una de las que a muchos nos frena, pasa que en otra época, Oscar, también cuando hay que hacer eso, eso es lo que frena, venís de gira, o estás, y la semana aprovechás otras cosas, y decís, uy, tengo que grabar, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo que va a estar bueno, va a estar bueno una unión en la muy diferente. No, va a estar bueno, sí. Sí, molás. Así que bueno. Bueno, señores, la última pregunta, porque acá, bueno, nosotros a veces llamamos a algunos chicos que cantan, que están arrancando la música, además, un consejo que le darías a esos chicos, viste, hay muchos que se frustran, porque por ahí no los llamamos, o porque no los llamas en Antoni, ¿algún consejo que le podrías dar? Mira, la verdad que, no soy ejemplo, nadie, sí, este, sepan que, que no hay que aflojar, cuando uno se propone algo, tiene que apostar por lo de uno, uno tiene que confiar en uno, uno tiene que saber que, 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 que nadie va a hacer nada por uno, entonces, este, tiene que apuntar, apuntar y apostar a sus sueños, a no, a no, a no dejarse vencer, porque uno nunca sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde nos va a tocar, este, y, 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 y nada, es eso, sí, obviamente, tiene que saber de que, tiene que ser responsable, que tiene que, 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 que saber de que, el tiempo de los demás se respeta, que los horarios de ensayo son, son para eso, para, para aprender, para desarrollarse, como el jugador de fútbol, como cualquier deportista, eh, llega el que, que persevera, mira, un, un Cristiano Ronaldo, el otro día, contaba, este, Tevez, mirá vos, estamos hablando de Tevez, tremendo monstruo, y de que, que Cristiano Ronaldo era uno de los mejores del mundo también, porque, dice Tevez, él iba a entrenar a las 8, y Cristiano ya estaba desde las 6, haciendo ejercicio, y cuando él iba a las 6, ya Cristiano estaba desde las 5, o sea, que por algo está donde está, por la dedicación, por el respeto, porque, sabe que es lo que quiere para uno, entonces, este, creo que tiene que, eso básicamente, eh, ser constante, no bajar nunca los brazos, soñar, porque los sueños se hacen realidad, a mí se me cumplió, y ojalá que sea eterno mi sueño, ojalá, ojalá, bueno, mirá, vamos a despedirlo con una canción, pero con la canción que él quiera, claro, sí, sí, ¿cuál es la canción que vos decís, bueno, chicos, los dejo con este pedacito de una canción, no sé, de lo que vos quieras cantar? Tengo tantos temas de mierda, o lo que no sé, bueno, Eres, Eres es el último que grabé, que, 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 bueno, se lo escribí a mi señora, a mi hija, este, y bueno, nada, que gracias a Dios, que gusta mucho, y es mi plataforma, que es nuevita, la repambilla, ya invito para que me sigan también, se suscriban, este, eh, bueno, se ve que mucha gente le gusta y la dedica, dice así, Eres primavera en pleno otoño, como el sol de las mañanas, eres suave y calma en mis tormentas, tierno amor en tu mirada, eres mi pasión, mi realidad, eres mi paz y mi locura, eres en el alba como grisa, que acaricia con ternura, eres como te he soñado, me das tanto amor, llenas mi vida, eres la sonrisa en mi tristeza, una caricia aquí en el alma, eres claridad, eres quien sigue iluminando mi camino, eres quien me da la fuerza y ganas de vivir siempre contigo, eres mi paz, mi luz, mi gran amor, mi adoración, la dueña de mi corazón, eres mi atardecer, he hecho canción, mi adoración, la dueña de mi corazón, con mucha cariño, mucho amor, todo mi respeto, Diego, gracias por este espacio, por este tiempo, chicos, gracias con el corazón, besos al maestro, el grande, eh, este, y bueno, a todos los que están ahí, enganchaditos, gracias con todo el corazón, por todo lo que nos brindan día a día, gracias por estar siempre, mil bendiciones, se me cuidan muchísimo, quédense en casa, por favor, los que puedan, besos, gracias, 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 un genio, gracias, gracias, no, papá, un abrazo grande, gracias a Dios, que grande, muy buena canción bueno nosotros nos quedamos acá vamos a seguir con el vivo ahora seguro se va a terminar quedan 15 minutos pero igual nosotros nos vamos a quedar volvemos vamos a seguir hablando de esto de lo que se viene porque se viene más entrevistas y está bueno que ustedes conozcan mucho de los de la gente de la movida de cómo son de los pensamientos bueno hay muchas cosas de oscar que yo sabía y otras que no y que ustedes creo que tampoco estuvo bueno saber cómo vienen algunas algunas cosas y nada de conocerlo un poco más no porque vos fijate que cantó dos o tres canciones nada más y hablamos un montón y creo que la pasó bien y esa es la la idea es la idea de un poco más así que nada bueno escucha y y y Se vienen muchos sorteos ¿Qué conseguimos hoy? ¿Jueve? El jueves ya se viene El jueves ya se viene El jueves se viene Verónica Ávila La primera mujer, ¿no? Sí, primero usted Porque con lo de Kate fue No, no, pero fue desde el Instagram de ella O sea que vamos a entrevistar nosotros La primera mujer Se viene Brian Mix Quiero decir algo Porque acá Piamma dice Brian dijo que es conmigo No, ayer cuando gustábamos dije Vamos a empezar a hacer el after Por ejemplo, con Nelson ¿Entendés? Como tiene de ejemplo Pero no, no dijimos Porque acá ya se empiezan a enojar Si no, eh dijiste conmigo Vamos a hacer todos los días Hay un distinto Claro ¿No hay más? Al Chile, el doble del brazo Sí, ¿no hay otra cosa ahí? Allá Estoy pidiendo que me haga un café El polen me dice que no hay más café Se vienen más entrevistas ¿Quién me manda café? Las entrevistas, para que sepan, son los martes y los jueves Martes y jueves son entrevistas Los miércoles hacemos compartiendo talento Donde llamamos a las personas A que muestren su talento Otros días es como pasó ayer Otros días hacemos y salen a cantar algunos Pero no le damos forma Nosotros queremos tener como una forma para que ustedes también sepan Claro Que los martes son de entrevista Los lunes tratamos de ¿Verdad? Amorina 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 Dicimos una entrevista Segunda mujer Ahí va Tendríamos que ir anotando igual, eh A ver si lo llamamos uno Y decir Si te puedo hacer una entrevista Si te puedo hacer una entrevista Y el martes Mañana lo voy a hablar Me dijo que sí ¿Quién era? Si alguien quiere asustarme también Solo me siento bien No le vamos a decir pero vamos a poner una canción El que lo conoce, lo conoce Escuchá, eh No le vamos a decir porque si se puede hacer una canción Gracias. 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 donné. tengo para entrevistar, pero por ahí la gente dice, no, queremos seguir con cantantes. No, es que la gente puede ser que diga, che, ¿sabés qué? Yo lo conozco por internet. Sí, de un amigo a Tarly. Sí, es claro. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de Marcelo Tinelli. Yo también, pero yo no lo quiero joder para que ahora se separó, ¿viste? No, no, igual yo estoy hablando, me estoy pidiendo unos consejos. Porque aparte tengo una cosa. Me llamó Guillermina. Bueno, no tenía algo que ver, ¿no? Porque él me, mirá, él me dijo, ojo con Diego. ¿Sabes lo que me dijo a mí? ¿Sabés qué sospecho que anda con uno muy fachero? Y vos, y vos. Y yo me hice el boludo, ¿viste? Porque ya le pegó, ahí ya le dio en la tecla. Ahí te sentiste como tocaba. ¿Qué se creía eso? Es que, yo quiero contar que la terraza que conseguimos, es de Marcelo Tinelli. Es de Marcelo Hugo. Me acordé, le digo, che, negro, le digo. Le digo negro, ¿viste? Ajá. Como él le dice Ramoncito. Claro, sí, sí. Que yo lo conocí por Ramón. ¿Por Ramón? Sí, Ramón, viste, muy amigo Marcelo Tinelli. Una vez en un cumple de Ramón, lo conocí. Llegamos a re buena onda. Y ahí, nada, viste, yo soy productor de alguno de sus programas. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Así que nada, estamos ahí siempre en contacto. Pero no. Hablando en seis. Te quedan perdidos. ¿Cómo? No escuchas. ¿Nueve y media se levanta? ¿Qué laburas ahora? ¿Laburas ahora, Jesús? Bueno, nada, le gustaría entrevista con actores, con productores. Incluso, por ejemplo, ¿verdad que estaría bueno? Se estrena Floricienta. Ahora, dentro de poco de dos semanas, creo. Y yo tengo un amigo... ¿Hace lo mismo que Casi Ángeles? No. ¿Un capítulo? No, no. Bueno, se reestrena. No, pero van a pasar todos los capítulos. Ah, de este todo. Casi Ángeles fue uno solo, ¿no? Fue uno solo. Exactamente. Que están todos esperando que sea todo. Sí, sí. Es que... Me dijo Sol. No, arranca Casi Ángeles, pero es uno, Dios. ¿Cómo que uno? Porque... Esto es todo. Todo, todo. Sí, sí. Estuve hablando con Cris Moreno, muy amiga. Te pregunté, ¿viste? Justamente por eso. Y sí, pasan todos. Te creo, te creo. ¿Quién canta estaba? Actor Ciberja Roja. Digo, yo tengo... Bueno, ahí está, ¿ves? Claro. Yo soy muy amigo de Nicolás Maíquez. Estuvo en Floricienta. No, ya eras grande cuando estabas en Floricienta. Vos ya tenías 28. Es celoso. Es celoso. Es celoso. Es celoso. Porque con ese Kira y la Clave pasaban los mismos. Es verdad. Cuando vos ponías... Pero sabés que me di cuenta cuando digo, yo tengo un amigo ahí como, ¿quién es? Claro, es celoso. Ahora si digo, yo conozco, ah, no dice nada. Sí, no dice nada. Nicolás Maíquez. Una con Yellito, dice. Yo tengo el número de Yellito, todo, pero... Yellito es el amigo de Tiago. Uh, ese es medio... Pero es medio así. Medio locura. Lo conozco, sí, sí. A ver, aquí en más. Luciano Castro, dice. Por lo de la foto, eso, ¿no? Ah, por eso me decían Luciano Castro a mí. Claro. A mí me decían, vos sos el papá de Luciano Castro, porque soy más que él, me decían. Dale, Brian. Ah, mirá, Kiki Deli, como aquí era Yellito. Ah, mirá la Kiki Deli. Mirá la Kiki Deli, ¿eh? Salud para Marianito, está ahí conectado. Correcito de Abinero Brasile. ¿A qué? ¿A qué se le va? A ver, ¿qué hace? ¿Lo llamamos Jesús? ¿Está malo? No, cuente, ¿qué hace Jesús? Nada. Bueno, hoy tenemos un grupo, habíamos dicho jugar de fútbol también, tenemos un grupo nosotros con Messi, somos muy amigos. Ah, yo tengo que, sí, bueno, yo tengo que llamar, y me olvido, de Maggi. Ah, Maggi Olave. Maggi Olave. Maggi Olave. Maggi Olave, prima de Ulises. A ver si engancharemos a Ulises por intermedio de... Ahí. La verdad. ¿Será que es el verde? Sí, yo creo que sí. El termo tenía jengibre. ¿Vos pediste el agua en el termo? A Mick Chagel, dicen. No, pero vos te estás tomando mal con Mick Chagel. No, no, yo me peleé con el chico. Me robó un tema. Verdad. Al intervador de agua. Al fan de Wanda, boludo, vos lo conocés. A Mariano de la Canal, tremendo, amigo. Bueno, no sé si amigo, pero compartimos el canal. El canal. Yo tenía el número, Mariano. Te va a llenar de palo. Le gustan los flaquitos. Ah, sí, sí, sí. Gracias a Arcor, que nos está mandando... Carlitos TV. Contigo de qué locura. Yo ya tengo contacto. Tengo mío. ¿Hoy sabés quién le tiró un mensaje? A Lissita Gleani. Nelson. ¿Quién es Nelson? Nelson. Nelson Castro. Paso. No, que lo digan. Paso. A ver, hay un grupo de cuarteto que tiene en el cantante, se llama Nelson. ¿Cómo no? Nelson el de cuarteto. A ver, ¿cómo no, boludo? Ahí van a tirar. A ver, hay un grupo de cuarteto que tiene en el cantante.